Hola amigos, ¿cómo están? En este video te quiero contar qué es todo lo que incluye el paquete ERIBB Plus Tenemos un unboxing, yo sé que te va a gustar, así que quédate hasta el final En muchos videos nos han comentado que actualicemos el video del unboxing, el paquete ERIBB Plus Y por eso tenemos aquí este video Voy a explicarte qué es todo lo que incluye para que decidas hacer tu compra en ERIBB Plus Vamos a comenzar con la cajita En la parte de arriba vas a encontrar algunas leyendas como que es un animal vivo, que es de ERIBB Plus Y además que tengan precaución, vas a encontrar nombres de las personas que van a recibir ERIBB Plus El teléfono, la sucursal, el estado y además la paquetería Tienes que saber que no viaja en paqueterías tradicionales Viaja en paqueterías especiales de traslado que permiten el servicio para mascotas Básicamente empresas de transporte como Primer Plus, ODM y Volaris, que es el caso de los envíos aéreos Voy a explicarte qué es lo que vas a encontrar adentro Lo más importante es encontrar esta cajita, la cual es una ERI transportadora Y nos va a permitir encontrar a nuestro ERIBB Plus Cuando labramos, te vas a dar cuenta que tiene en la parte de arriba orificios para que pueda respirar Y esto se coordina con la otra cajita de cartón Que también tiene orificios para que pueda respirar en la parte de arriba Y vas a encontrar a un hermoso ERIBB Plus Este ERIBB Plus va a estar en la parte de adentro Es muy probable que esté comiendo Porque como sabemos son unos ERIBB super comelones En este caso tengo un sal y pimienta macho Y está muy bonito y está feliz de saludarlos el día de hoy En la parte de adentro vas a encontrar sustrato Que es este papel Que nos permite que el ERIBB viaje de forma muy cómoda Y además se hace del baño Pues no se vaya a batir También incluye un comedero El cual nos permite darle de comer durante el traslado Y te preguntarás ¿No lleva agua? La respuesta es no Si llevar agua y ésta se ladea o se tira Generaría mucho calor y además humedad Lo cual terminaría afectando al ERIBB Lo que hacemos nosotros es coordinarnos con la paquetería Para asegurar el traslado lo más rápido posible Previamente ha tomado agua Y ha estado en revisión por 15 días Para asegurarnos que todo esté en las mejores condiciones La caja de cartón más la ERIBB transportadora Nos permite hacer un aislamiento térmico Únicamente en el tema de envíos aéreos o regulaciones Viaja en una caja un poco más grande Y no lleva la de cartón También tu ERIBB incluye un bebedero Para que pueda tomar agüita de garrafón o de filtro Lo llenas, lo enroscas y listo Nos da agua para una semana Además incluye alimento de confesía Que es alimento compuesto premium Que nos dura un mes Es medio kilo Y nos ayuda a darle alimento una vez que llegue Y tenerlo completamente listo Adentro encontrarás una bolsita con un carnet Este carnet nos permite colocar el nombre del ERIBB Puedes colocar una foto Lleve el género Si es hembra o macho Y además el color Su fecha de nacimiento Y aquí abajo puedes poner tu nombre Y además tu teléfono Para cuando vayas al veterinario Puedes dejarlo en consulta Incluye ya dos servicios Desparasión interna y externa La cual se han hecho apenas unos días Antes del envío ¿Y qué productos lleva esta desparasitación? Son dos y te los voy a mostrar Es un desparasitante interno Y uno externo Que por cierto Próximamente el Izum México Tendrá otro desparasitante externo Igual de potente Pero de una forma mucho más amigable Para los ERIBB Estos dos productos se han usado previamente Para tu ERIBB Aunque estos van nuevos Estos nuevos son para tus siguientes dosis Que se recomienda que sean cada 6 meses Y además lo coloques en su carnet Encontrarás una bolsita Que adentro lleva Una nota de venta De legal procedencia La cual incluye tus datos Como propietario legal Los datos del ERIBB Y los datos del creadero Dependiendo la paquetería Esta hojita puede ir en la parte exterior Si es que alguna autoridad Llegas a una revisión Pueda constatar que todos los datos son reales Y que además somos un creadero legal en México También encontrarás una hojita Que dice Hola humano Ya llegué Esta hojita es para que le tomes una foto A tu ERIBB Y no la presumas En todas nuestras redes sociales Es una foto para darte la bienvenida A la comunidad ERIZU México Y además esta fotito Nos permite compartirla En nuestras redes sociales Así que No olvides realizar ese paso También vas a encontrar dos trípticos Uno donde te explica Para que sirven los accesorios Y además otro Donde te explica Como cuidar de forma rápida Con algunos puntos específicos Los cuidados básicos De tu ERIBB Adicional te vamos a enviar Vía correo Un PDF Más extenso Un PDF que hicimos nosotros En manual del ERIBB Para que sepas Como cuidar de forma detallada Y no se te pase Ningún dato Y ahora sí Ya que tenemos todo Lo que incluye el ERIBB Ahora sí Vámonos de forma específica A lo que incluye El paquete plus Vamos a comenzar Con un champú líquido El cual nos va a permitir Darle un baño espumoso Hidratante Porque tiene aceites esenciales Y además avena Este champú Nos permite hacer su baño Cada seis meses Si aún no sabes Cómo hacer el baño Puedes entrar en nuestro canal Ahí tendremos videos De cómo bañarlo Que son muy didácticos Y además Espero que te sirvan mucho Hablando de jabones O de champús También incluye Este jaboncito Que tiene forma de erizo Es de avena y miel Este jabón En realidad es para humano Es un regalo para ti Para que puedas hacerte Tu limpieza facial O tu limpieza corporal Puede servir para ambos casos Y es para que recordes Que quieres mucho a tu di bebé Como sabemos Que también eres súper fan Te incluimos Una ERI taza En esta ocasión Es de un ericito enojado Tenemos varios modelos Y esta taza Te va a servir Para tomarte tu té O tu café En las mañanas Recordando siempre a tu IRI bebé Pero no solo incluye cosas Para ti humano Obviamente incluye cosas Para el IRI bebé Por ejemplo Esta ERI transportadora premium La cual puede ser rosa O azul Dependiendo del género De tu IRI bebé Y nos va a permitir Llevarlo al parque De una forma segura Pero además Un poco más nice Una transportadora Que se abre En la parte de arriba Y además Se desarma Para que tú puedas Hacer una limpieza Recuerda colocar sustrato En la parte de adentro Antes de llevarlo Puedes llevarlo A la escuela Al trabajo O a un parque Si tienes dudas De cómo hacerlo De forma segura También tenemos un video En nuestro canal Para que puedas Darle una revisada Además incluye Este saquito Que es un refugio El cual nos permite Que el IRI bebé Pueda dormir Súper suave Y calientito Lo vamos a colocar Adentro de su hábitat Este refugio Es lo equivalente A su cama Mientras que el hábitat Es lo equivalente A su casa Es un refugio Que es lavable Que también tenemos En varios colores Y la verdad Está muy bonito Para que puedas Colocarlo En su casita Hablando del frío Y del cuidado Incluye también Una placa térmica La cual recuerda Que tenemos que prender Cuando la temperatura Disminuye De 25 grados centígrados Únicamente Se conecta A la luz Adicional Puedes colocarle Una placa De vidrio templado Para tener Una protección extra Si no la tienes No te preocupes La puedes conectar Únicamente que recuerda Que como cada Aparato electrónico Tienes que darle Periodos de descanso Para evitar Un sobrecalentamiento Es una herramienta Súper segura Para darle calor Al heri bebé En estas épocas De invierno Y como no queremos Que tu bebé Pase hambre También incluye Unos tenebros Los tenebros Son gusanitos Te voy a dejar Por aquí Algunas imágenes Son unos gusanitos Que les encantan A los heri bebés Son gusanitos Súper sanos Y además Son limpios Porque son creados De forma especial Para consumo De animales Recuerda que puedes Darlo a partir De los cuatro meses Más o menos Entre cuatro Y diez tenebros A la semana También te va a incluir Alimento Masuri Es masuri A granel Son presentaciones De un kilogramo Como tenemos Un creadero Compramos los bultos Y podemos ofrecerte Un precio especial En bolsitas De un kilo Es un alimento Es un alimento Que es mucho Más chiquito Que la croqueta Tradicional Es especial Para ericito Y además Tiene tenebro En la parte De adentro Además de todo eso Te incluye Tres kilos De sustrato De maíz Este sustrato Vas a colocarlo En la parte inferior De su hábitat Para que pueda Tener una cama Y pueda hacer Del baño Libremente Transitar Y si se ensucia Pues no vaya a ser Un batidero Es un sustrato Que puedes cambiar Cuando el Iribebe Haga del baño Únicamente Retira sus popis Se recomienda Una limpieza semanal Quitando todo el sustrato Para asegurarnos Que todo esté Súper limpio Como sabes En Irizum México Estamos súper orgullosos De nuestra rueda Es la única rueda Diseñada para Irizos Mexicana Que hicimos en conjunto Para crear momentos Súper divertidos Con tu Iribebe Puedes agregarla En tu pello De forma opcional Tú decides Si la lleva O no la lleva Y es una rueda Para que el Iribebe Pueda hacer ejercicio Y además Es súper silenciosa Nada de ruido Cuando está girando Y esto nos permite Que él Mientras está en la madrugada Esté súper veloz Como Sonic Y nosotros Súper dormidos Como un buen Alex Dormilón A mí me gusta mucho dormir Y hablando De lo que tú puedes elegir Este paquete Te permite elegir El hábitat casita Es un hábitat Que mide 70 por 35 Por 35 Es de dos pisos Incluye también Una rampita Y puedes agregarlo También si deseas A este paquete Para que puedas tener Un lugar seguro Donde colocarlo Si el hábitat casita No puede te agrado También tenemos El hábitat mansión Es un hábitat Que mide 70 por 70 Por 35 También tiene dos pisos Y una resbaladilla Es un hábitat Un poco más grande Y está diseñado Especialmente para bebés Tú decides Qué hábitat lleva Y por último Tenemos el hábitat Más grande El hábitat castillo También van a aparecer Aquí algunas fotitos Es un hábitat Que mide 105 Por 70 Por 35 Es un hábitat Realmente grande Tiene dos niveles Pero además Tiene uno de cada lado Uno del lado izquierdo Uno del lado derecho Que se interconectan Con un túnel Y además Lleva una resbaladilla Para que pueda Subir y bajar libremente Este es el hábitat Más grande Tú decides Cual lleva Únicamente Debes seleccionarlo En tu pedido Como sabes Este es un paquete Más grande Incluye ya cosas Para el bebé Incluye cosas Para ti Puedes seleccionar Si lleva o no Lleva rueda Y además Puedes seleccionar Qué tipo de hábitat Quieres El casita El mansión O el castillo Dependiendo del tamaño Que quieras Destinar para tu Uribebe Dependiendo las selecciones Que elijas El precio va a variar Por eso vas a ver Que tiene un rango Un precio inicial Y un precio final Únicamente selecciona El color de tu Uribebe El género Hembro macho Si lleva o no Lleva rueda Y además Cuál de los tres hábitat Decides Una vez que selecciones Esto Te va a dar un precio final Agregas a tu carrito Y listo Estás preparado Para tener tu Uribebe Interrumpimos el video De hoy Para dejarte Un comunicado Muy importante Como sabes Si estás viendo este video Es porque te interesa Tener un Uribebe Y en Erisum México Tenemos todo Para que él tenga Una gran calidad De vida Puede ser que ya tengas Alguno O puede ser que Estás pensando En adquirir uno Erisum México Es tu mejor opción Tenemos más de 10 mil Eripapás En todo el país Somos un credero Registrado Antes en Bernal Y además Te quiero regalar Un cupón muy especial Si estás buscando Tener un Uribebe Te voy a dar El cupón YouTube Que te da un descuento Al adquirirlo Sin importar La fecha En la cual Estés viendo este video En cambio Si ya tienes Un Uribebe Te doy el cupón Consciente Este cupón Te va a dar Un descuento En cualquier cosa Que quieras adquirir Para consentir A tu Uribebe Ahora que ya tienes Esta información Busca en Google Erisum México Y consiente A tu Uribebe Ahora que ya sabes Todo lo que incluye El paquete Uribebe Quiero darte las gracias Por llegar hasta este punto Si aún no nos sigues Puedes hacerlo En este momento Puedes suscribirte A nuestro canal Te van a aparecer También links En todas nuestras Redes sociales Si este video Lo estás viendo En épocas decemprinas Quiero decirte Que tenemos Un convenio especial Con Santa Claus Con los Reyes Magos Y también Con los padres De familia Que quieren darle Algo a sus seres queridos Este pedido Puedes hacerlo Directamente En nuestra tienda En línea Y vas a recibir Un precio especial O un regalo Tú decides También quiero invitarte A que nos dejes En la parte De los comentarios Alguna duda Que hayas tenido De este paquete Algún producto Que quieras Que hablemos En un unboxing O también Alguna duda En general De tu bebé Con mucho gusto La estaremos resolviendo En el siguiente video No quiero hacerlo Más grande Así que Nos vemos En el siguiente Mi nombre es Alex Serrano Hasta la próxima Hasta la próxima